Aunque eres grande Poderoso, omnipotente Aunque eres fuerte Y reinas con gloria y majestad Hay algo que no puedes hacer Es dejar de amarme Tu debilidad Soy yo Tu debilidad Es mi llanto y mi clamor Incondicional Es tu amor y me alcanzó Tu debilidad Soy yo Mi corazón Arrepentido y humillado Tu Señor Nunca lo despreciarás Aun siendo el peor Tu gracia es mayor Tu misericordia es mayor Tu debilidad Soy yo Tu debilidad Tu debilidad Es mi llanto y mi clamor Mi incondicional Es tu amor y me alcanzó Tu debilidad Soy yo Soy yo Señor Soy yo Señor Y mi fuerza eres Tú Soy yo 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 Dicen tu amor y me alcanzó tu debilidad Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Soy yo